Y me empecé a fijar bastante en mi cuerpo. Estaba subido de pez, estaba mordo. No comía nada. La bulimia escolar es un trastorno alimentario y psicológico que afecta al 90% de niñas y 10% de niños en nuestro país. Una de las causas de esta enfermedad se debe a la presión sociocultural, en el que tener la apariencia distorsionada de ser más delgada hace que la persona que lo padezca no se dé cuenta de su realidad y mucho menos de los riesgos que representa. No se pierda este miércoles a las 7 de la noche nuestro informe especial en Alfa Noticias.